4 hermanos mexicanos que viven en Alabama van a tener la Navidad que siempre han soñado. Por primera vez en 20 años la van a poder pasar con sus papás que se quedaron en México cuando ellos vinieron a Estados Unidos. Rogelio Moratal le fue testigo del reencuentro. Me dejó sin nada. Esta noche es Nochebuena y para la familia Martínez López, mucho más. Feliz porque me encuentro con mis hijos, ¿verdad? Y no quisiera ya separarme de ellos, jamás. Sus hijos emigraron a Estados Unidos y esta será su primera Navidad juntos en casi 20 años. Muchísimo tiempo de no verlos. Yo les doy las gracias por la educación que ellos nos brindaron desde niños. Dije que no iba a ayudar. Papá y mamá que viven en Huichapan, Veracruz, finalmente obtuvieron visa para visitarlos. Porque todas las Navidades siempre es cuando más se recuerdan a ellos, a los seres queridos, pues mis hijos, toda la familia. Esta Navidad que va a pasar con sus hijos después de tantos años, ¿con qué palabras la puede describir? De maravilla. No puedo ni imaginarme, ¿no? Pero pues para mí va a estar bastante bonito estar con ellos. Pero también celebrarán con los nietos que no conocían en persona. Y siempre mi hijo, sus hijos, tío, ¿y cuándo viene mi abuelito? ¿Y cómo es mi abuelito? ¿Cómo es mi abuelita? El viaje, sin embargo, tiene fecha de regreso para la segunda semana de enero. Y por eso son los sentimientos encontrados, porque sabemos que tienen que regresar. Pero pues también, este, darle gracias a Dios que ahorita están aquí y el ahorita es lo que cuenta. Todos los días decirles que los quiero mucho, que siempre los he extrañado, que siempre los hemos recordado. Y más que nada, aprovecharlos al máximo. El tiempo se va muy rápido, pero saben que están viviendo un momento inolvidable, que millones aquí no pueden disfrutar. Te doy muchas gracias a Dios por estos hijos que Dios me dio. La verdad, muy buenos. Que siempre han visto por nosotros a pesar de la distancia. Mamá y papá se irán con un anhelo. Que volvieran otra vez. A lo mejor ya no los dejo venir. En un hogar de Alabama, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad. Y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año...